Ahora no sé dónde encontrar las noches que sólo tu presencia completaba. Me las quiero beber, sorbo tras sorbo, y emborrachar de lágrimas mi alma. Pero sólo consigo que el recuerdo se convierta en el filo de una espada que cercena con furia indiferente mis atrevidos brotes de esperanza. Quiero enterrar mis ojos en los tuyos y mis ojos se encuentran con la nada. O ese fulgor inútil e imposible que me quiere ofrecer otra mirada. Mis brazos quieren estrechar tu cuerpo y aprietan la frialdad de la almohada. O el calor aterido de otro cuerpo que es tan sólo un instante sin mañana. Y no me queda fe, ni amor, ni vida. Sólo una pesadumbre resignada ante tu adiós que ni siquiera has dicho. Y ante esta otra vez muerte anunciada. El calor aterido de otro cuerpo que es tan sólo un instante sin mañana. Me lo dijeron mil veces, más yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía lo más que te preguntaba. No sabía que era tan solo un instante. Era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras. La cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero No debía de quererte No debía de quererte